Esperaciones Horas Oscuras Bueno hasta el momento esta Oh hay un video del Tito viejo que es antiguo Donde primera vez hace pvp viejo se mete escaramuza Nooo No pero sigue corriendo ella La botó de la party nomás No esta sin conexión dice Ah esta en línea Esta en línea yo Ah quedo parado aquí Si Igual podemos ver cuando aparezca Donde estaba la ultima vez Y justo me va bien viejo No es que esta parte igual la podemos avanzar Claro No pero me va bien al ratito iba todo la guía Ahora si esta excelente Ah ahora veo el daño Ahora es el otro Si No me lo llevo muches ¿Y mi radar? No pues yo quería después todos los dos Claro que me olvidé de poner De conseguir el escopeta de mano Con el talento esa de que si La cargaste Carga todas las armas Oh ese talento es bueno no Si porque para acá para las dos metros No no pero yo te digo para acá Para el arrive Al usar dos metrulladoras ligera Van a estar recargándola Tirás dos tiros con la escopeta Y ya recargas todas las armas Más rápido En el momento de empezar la salida Oh voy 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 Yo voy Jajaja Un puerote Un puerote Un puerote Un puerote Un puerote Ot清ate Me fui hija Uhhh Ayúdeme muchacho öööö Buena Vives Mi Ya estoy Viejo No gaste mi botiquín Que bueno Tan buena el inquebrantable O posted activo y lo usé Una pregunta, ¿se activan las bolas esas para revivir? ¿se activan solas o no? Si, si, si Dale Ah, si, si, yo creo que si, porque Megunde se cayó y... Bueno ¿La colmena dices tú? Si, ajá, las bolas, ajá Yo le digo las bolas, vio Si, si, igual te entendí, te entendí Ajá, eh Ya sabes Cuando le digo 1v1, mira, le hizo 1v1 el amarillo Lo partió Casi, casi le viene, eh Ese te saca Spokes Y médico, eh, todavía Jajajaja Dale el perro, salió un perro Salió un perro A poco que esos perros si pegan como la puta mala Le pegue un pipazo y te tiran Oooo boludo, rado hondo que ahí Ajá El perro me parece que me maté en Francaz Se va el perro, se va el perro, se va el perro, se fue el perro. ¿Quién cayó? Tengo la bola, te revivo con mi bola. Suena feo eso, amigos, suena feo, te digo. ¿Sí? Hombre. Por la duda me voy a tapar la boca. Si no me quiere hacer algo raro. Cristian, pelea siempre a cobertura. Ahí estoy tirando cura. Pero pelea a cobertura. Te veo que estás en el medio, ahí te van a violar. Si, si te voy a violar. Oh, nos tiraron un coso eso que te hace pedazo. Aún tengo los... Aún tengo los dos botiquines míos. Voy, voy, voy. Está llena, está llena. Pero lo vas a revivir con... Oh, dale. No, no. Vas a gastar... El botiquine lo gastas cuando tu compañero está ejecutando. Oh, dale, dale. Muerto del todo. Por allá hay uno. Limpio. Ya está. Atrás tuyo, Antonella. Antonella, cuidado. Antonella, cuidado. Quedó. Quedó uno. Para que quedó uno. Igual no hace falta que le salga. Sí, pero no. Yo lo maté. Quedó uno hace falta que le salga. Activo, dale. Activo, activo. Dale, dale. Rápido, ahora. Está fácil el raid, boludo. ¿Qué hablan? Jajaja. 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 Yo cuando entré acá dije, voy que fácil. Está bueno esto. Chau. Acá. Tomamos el oro y pagamos. Perfecto.